Shalom Continuamos La fecha es Domingo Abril 24 Son las 8.29pm El año 2016 Hablábamos de DSR o Discipleship Radio Se podría traducir algo por el sentido Como radio Disipulado Un programa que nosotros dentro De la Sociedad de León de la Trío De Juda utilizamos Para reunirnos Y pues Es un estilo Show de radio con música Pero principalmente Los hermanos Participan y dan sus Testimonios Incluso los martes A la mitad de El segmento Hubo un tiempo que Todo el martes Era martes De testimonio Pero al pasar del tiempo Ahora A la mitad del segmento Se corta el show Y inicia lo que es Women's Wednesdays Que viene siendo Los miércoles De mujeres Aunque Toma lugar Martes Por la noche Pero recordemos que Para nosotros El inicio De un nuevo Día Día y noche Empieza con Las tinieblas Así es que Correctamente Y apropiadamente Es titulado Miércoles de mujeres Aunque En el sentido Pues En el que nos encontramos En estos Países Se refirieran A ese tiempo Como Martes Por la noche Ahora ¿Por qué mencionamos esto? Pues porque Vamos a utilizar El ejemplo Que Anotamos O que Escribimos Parte de Una comunicación Oficial Para Dentro de la Sociedad de León De la Trío de Judá Y dirigida Para La La mesa De directorios O de directores Disculpen Que manejan Los controles Detrás de esta Programación Discipleship Radio Como mencionamos Racia Dinos Teferri Wendam Yason Teferri Lich Zawadi Teferri Y Ras Lich Yefti Teferri Incluso Amlak Raji Otro hermano De hecho Puerto Riqueño De origen Pero pues Enviamos esta Comunicación Como consejo Un consejo En relación A las cosas Que Estaban sucediendo Y como Mi hermana Es una Es una De las Mujeres Que dirige Los miércoles De mujeres La información La información Más profunda La La conozco Toda pues Entonces Reconocí La necesidad De De advertir Y dar consejos Acercas de Una situación Que estaba sucediendo Y no es nada Que ha sucedido Pero la comunicación Oficial Es para Preparar Y prevenir Una equivocación Ahora La razón Que quiero comunicar Esto Es porque Quería utilizar Estos sucedidos Para presentar Acercas de Nuestra organización Y como Trabajar Más Efectivamente Pero Al menos En esta Presentación Vamos a Tomar El tiempo Para Enfocarnos En la Situación Que A la cual Respondí Con el consejo El cual Envíe Y La razón Es porque Hay mucho Que podemos Aprender Y Más que nada Podemos ver La subtilidad O La manera En que La serpiente Puede encontrar Cualquier Abiertura Pequeña Para Entrar Y hacer El daño De hecho Debemos Tener cuidado Porque el pecado Se encuentra A la puerta Es de que Uno la abra Y entonces Debemos Mantenernos Apartados Y Allegados A Jehová Ahora No es No es No es razón Porque Entrar en pánico O tener miedo Solamente Es Es necesario Ser firmes En nuestra posición Estar firmemente Establecidos En una fundación Que no De la cual No podemos ser movidos Sin importar Que tipo de tormenta Nos confronte Debemos estar Sólidos Aterrizados Y construir Sobre un Fundamento Una fundación Que es inmóvil Como lo dice Su majestad Imperial Jalí Selassie I Al iniciar Las primeras Palabras Dentro de su Prólogo Dentro de la Autobiografía Del emperador Jalí Selassie I Mi vida Y el progreso De Etiopía Y queremos Enfocarnos En progreso Debemos Debemos Relacionar Todas cosas En las cuales Nosotros participamos A esa palabra El progreso El crecer El adelantar El nivel de vida A un nivel más elevado No solamente para el llamado Rastafari Pero para Nuestro prójimo Dentro de De la comunidad humana Ahora La correspondencia La comunicación Era en relación A la idea De invitar A Personajes O personas No Rastafari Pero dispuestas A comunicar Con Gente Consciente Se podría decir O gente Intentando Hacer Cambios Para el bien Y establecer Un mejor Un mejor Conocimiento De la verdad A A una escala Más grande Es decir Invitar A ¿Cómo lo podría decir? A ver O sea que Donde Habita Nuestro hermano Rastafari O en Demiadon Es Queens New York En Nueva York La área está muy llena De Movimiento El cual Cada Cada grupo Tiene su Nombre Pero Y representan Diferentes Organizaciones Pero En esa área Se encuentra Mucho movimiento Mucho crecimiento Acerca de De estas cosas Que La mayor parte Del mundo Apenas está Descubriendo Y en particular La población Negra Así es que Es Esa No es decir Que nosotros Nos enredamos En estas cosas Pero es imposible Evitar el hecho Que El conocimiento Se está Se está Haciendo Disponible Y mucha gente Está creciendo No es decir Que reciben A Rastafari De hecho Esa es la casualidad De que Incluso Negro O no negro La única cosa Que vemos Que rechazan O sea Muchos Muchos Y Bastantes Organizaciones Y movimientos Negros Empiezan a reconocer La conexión Con Israel Siendo hebreos Pero Rechazan A su majestad Imperial Y rechazan Siquiera Empezar a investigar La parte Que toma Etiopía En En La escena En la escena Mundial Y Es Muy desafortunado Porque Etiopía Es Es pues Esa parte Oculta La parte Que se requiere Para aprender La otra mitad De la historia Que no es Que no es Contada Y No es ninguna No es nada nuevo O sea Así como Moisés Que casualidad Hay que Moisés Estando estudiado Y aprendido En las mejores Universidades De Egipto No fue hasta Que salió De Egipto Y fue Educado Por Yetro Un Etiope Y Tomó A su hija Sephora Como esposa No fue hasta Entonces Que Algo recibió Que cambió Que cambió Todo Hubo un cambio Entonces Vemos lo mismo La misma situación Sin embargo Muchos Rechazan Incluir La historia Etiope En su Conocimiento Ahora Sabiendo Que esto Es así Hubo una situación En donde Había una Un Más o menos Bien conocido Rabino El cual Fue Yo no sé Los detalles En particular O sea Específicamente Si el Rabino Pidió Una audiencia O una Un debate O una O una Una reunión Con un grupo De Un grupo De conciencia Negra Podríamos decir Porque Muchos Muchos Así se refieren Como el movimiento De la conciencia El Consciousness Movement Entonces Siendo negros Y reconociéndose Como hebreos Y esto Y el otro Entonces No sé Si fue El Rabino Un Rabino De De color De piel Clara Es decir Como Como blanco Y tenemos Que decir Esto Nomás Para Para No porque Importe Pero En ciertos Casos Si importa Y Y nos vamos A ir en detalle Que tipo De importancia Es la que Queremos Pues Notar Estar Seguros Que nos Demos cuenta Lo que Ha sucedido Y como Si no Tenemos Cuidado Podemos Caer Nosotros Mismos Caer En trampas Que No es Necesario Vivir Por experiencia Si Si actuamos En una forma Que se nos Ha enseñado Hacerlo En la Biblia Ahora Hubo una Reunión En donde Un grupo Consciente De negros Ya sea Que Quien invitó Al otro O el otro Invitó Al primero No sé Pero hubo Una reunión En donde Un grupo De conscientes Negros Iban a discutir O debatar O simplemente Hablar Con un rabino Blanco Y Desafortunadamente El grupo Consciente Negro Hizo Un ridículo Hizo Una 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 vergüenza O sea Yo no lo vi En lo personal Pero mi hermana Siendo De Haití Le Le pesó Mucho Y fue una Frustración Que expresó En lo personal Y con la Comunidad León Tribu De Juda Y como Debíamos Hacer algo Al respecto Para que no Fuéramos Confundidos Nosotros Con estos Quienes Al reunirse Con el rabino Blanco Hicieron un Escándalo Se comportaron Como Y desafortunadamente Aquí es donde Entra El problema Y la razón Que mencionamos El color De piel Se comportaron Como unos Animales Y Vemos aquí Que Con Reconociendo La historia Y como Han querido Eh Han querido Castrar Han querido Eh Debilitar Destruir Um Oprimir Y Y Y Y lo han Logrado Hasta un Cierto Nivel La imagen De un Hombre Negro Y reducirla A alguien Inferior Capaz Alguien Menos Que un Humano Menos Que un Hombre Y Dañar La imagen De un Hombre Negro Y Darle Eh Darle Un Significado A una Persona Negra Como Alguien Que solamente Funciona Como para Hacer Trabajo Fuerte Y servir A un Hombre Blanco Superior Ahora Sabemos Que Que poco A poco Esto Cambia Y Y sabemos Que no es Cierto Sabemos Que el Negro No es Inferior Y sabemos Igual Que todo Esto Llegó A suceder Porque Cristo Jesús El Mismo Es Negro No Hay Ninguna Casualidad Porque Los Castigos Que Sufrió Jesús Cristo Tomando Él La Carne Tomando En Él La 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 apariencia De un Tipo Negro Es decir Uno Parecido A un Etiope No hay Ninguna Casualidad Porque Hay Tanta Semejanza Entre La Experiencia De Lo Que En El Mundo Se Refieren A Ella Como La Pasión De Cristo Y La Experiencia Del Hombre Negro En Estos Últimos 400 500 Años En Las Américas Porque Es Que Jesús Cristo Sufrió El Sufrimiento Que O La Pasión O La Tribulación O El Juicio Que Sufrió Es Porque Tomó En Él Una Cierta Humanidad Habiendo Sido Nacido Como Negro En Su Apariencia Con Pelo Pelo Chino Se Podría Decir Pelo Como Lana De Oveja Y Así Como Él Fue Tan Gravemente Lastimado Con La Golpiza Y Con La Tortura Que Vivió Por Experiencia Igualmente La Gente La Gente La Cual Él Tomó Su Imagen Como Humano Haciéndose Manifestándose Como Hombre Sobre La Tierra Y Tomando La Apariencia De Un Tipo Negro Pues No Hay No Hay Ninguna Casualidad De Que Esta Misma Experiencia La Sufrió Porque Era Una Experiencia Profética Del Castigo Que Iba A Recibir El Pueblo De Israel Por Haberlo Rechazado Y Vemos Que Claramente Se Cumplen Las Escrituras Cuando Se Le Dice Abraham Que Tenlo Por Seguro Que Tu Siniente Será Servidumbre Por 400 Y Más Años Vemos Que Desde 1600 1500 Vemos La Conquista De Las Américas Las Gentes Morenas Sufriendo Igual Castigo Igual Esclavizados De Distintas Formas Y Vemos Como El Hebreo Israelita Seguro No Todos Pero En Gran Parte Fueron Transladados A Traves Del Océano Etiópico Porque Esa Esa Otra Cosa Que Les Recomendo Que Estudien Que Investigen El Océano Atlántico En Tiempos Anteriores Se Refería Como El Mar Etiópe Y Hay Suficientes Mapas En Donde Pueden Encontrar Que Está Muy Bien Anotado Y Muy Claro En Distintos Mapas No Uno No Dos Pero O sea Muchos En Donde El Mar Atlántico En Tiempos Anteriores Es El Mar Etiópe Ahora Etiópia Está Hasta la Otra Orilla De África El Otro Cuerno De África Que Hace El Mar Atlántico Con El Título O Con 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 Mar Etiópe Es Algo Que Es Algo Que Contemplar Que Meditar Y Que Investigar Pero Les Menciono Entonces El Translado De Un Agente A Quien Se Les Advertió Que Al No Cumplir Ciertos Mandamientos Habrían De Sufrir Este Castigo Y Tenlo Por Seguro Que Serán Extraños En Una Tierra Ajena Y Servirán Aquel A Quien El Quien Los Odia Ahora Sabiendo Todo Esto Como La Imagen Del Hombre Negro Se Ha Reducido A Alguien Que Es Como Menos Que Un Hombre Quizás No Es Hijo De La Humanidad Y La Referencia A Esto Que Hemos Platicado La Encontramos En El Libro Del Profeta Isaiah Capítulo 52 Hacia El Final Habla De Como Fue Tan Gravemente Lastimado Que Su Apariencia No Era Como La De Un Hijo De De Los Hombres Es decir Tal Es Un Extraterrestre Un Alien Un Monstruo Una Bestia Un Animal Alguien Inferior A Lo Que Es El Hombre Tan Gravemente Fue Dañado Que Tal Apariencia Tomó El Ahora Otra Razón Por La Cual Esto Es Es Porque En El Libro De De Autonomio Si No Estamos Equivocados No Darás Látigos O O sea Con esa Con esa Cuerda Cuando Cuando Golpean Alguien En la Espalda No Lo Azotes No Azotarás A A Una Persona Sea Culpable O No Bueno Disculpen Sea Culpable Una Persona Culpable Bajo El Juicio De La Ley De Moisés Requiere Si Requiere Azotes Es Un Mandamiento Asegurarnos Como Hebreos De Israel Que No Pasemos La Marca De 40 Azotes Y La Razón Que Nos Da El Torá Por Cual No Debemos Hacer Esto Es Porque Entonces La Apariencia De Del Compañero Iba A Ser Asquerosa Hacia Su Mismo Prójimo Hacia Su Mismo Hermano Entonces El Torá Nos Advierte Muy Claramente Que El Lastimar Alguien Más De Lo Que Se Permite Es Es Convertir A A Tu Hermano En Algo Asqueroso Que Lo Reduce Lo Lo Hace Menos O sea Tan Gravemente Un Castigo Más Más Grave De Lo Que Se Requiere O De Lo Que Nos Da La Instrucción 40 Azotes Más De Eso Es 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 No Es Justo Según La Ley De Moisés Y Convierte Al Hermano En Algo Que Uno No Puede Soportar Ver Y Esto Causa Un Daño Psicológico Y Ese Daño Psicológico Es Con El Que Vivimos En El Tiempo Presente No Hay Ninguna Casualidad Porque El Mundo No Puede Ni Si Quiera Empezar A Sospechar Que Su Majestad Imperial Haga Hecho Lo Que Haga Hecho Lleve Los Títulos Que Se Le Han Entregado Por Autoridad Divina Haga Sido El Ejemplo Que Es Haga Hecho O Sea No Importa En La Psicología Del Hombre Moderno La Imagen De Una Persona Negra Está Tan Gravemente Dañada Que Ni Siquiera Lo Consideran Como Como Ni Siquiera Lo Consideran Para Nada De Echo O Sea Si Si Se Dan Cuenta No Importa Que Religión Sea Que Gente Sea Nunca Se Incluye A La Raza Negra En Nada De Echo Nunca Se Incluye La Raza Las Razas Morenas En Nada O sea En La Cristianidad Hablan De Esto Hablan Del Otro Pero Al Negro Nunca Lo Incluyen En El Judaismo Hablan Que Nosotros Esto Nosotros El Otro Pero Que Han Sufrido Y Que Han Vivido Por Experiencia Que Se Relaciona Al Torah Y A Los Profetas Y Al Nuevo Testamento Que Que Pueden Ellos Decir Que Es Fantasía Se Liberación En Alemania Después De La Liberación De Etiopía Que Es Una Declaración De Que El Castigo Finalizó Ahora Ya Va a Haber Castigo Por El Maltrato De Gentes Negras Que Por 400 Años El Hombre Blanco Fue Libre El Particular El Hombre Europeo Blanco Fue Libre Para Ser Con El Negro A Su Disposición Porque Estaban Bajo De Un Castigo Que El Mismo Creador Que Nos Ha Creado Implementó Sobre Nosotros Pero Eso Cambió Con Su Majestad Imperial Y Se Dieron Cuenta Que Esto Incluso Les Puede Suceder A Ustedes Pero No 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 Pierden Ningún Segundo Para Exprimir Esos Cuantos Años Y Basar Toda Su Pues Su Fantasía Su Ilusión En Esos En Esos Cuantos Años Que Haygan Sufrido Lo Que Haygan Sufrido Y No Es decir Que Es justo Nomás Es Para Iluminarnos Y Platicar De Esas Cosas Que Se Ocultan Y En Muchos Casos Seguramente No Lo Hacen De Adrede Pero Es Tan Grave Ha Sido Tan Gravemente Dañada La Imagen De Un Hombre Negro Que Ni Si Quera Se Considera No Al Investigar Las Escrituras Al Investigar La Historia La Conciencia Colectiva De La Comunidad Humana Rechaza Entrar a la Luz Y Reconocer Lo Que Lo Lo Ha Sucedido Por No Aceptar Que Se Han Cometido Cosas Que No Solamente Son Otros Idades Pero Crímenes Crímenes Contra La Humanidad Y Hay Restauración Que Se Debe Llevar A cabo Y Hay Confesión Que Se Debe Declarar Pero Pues Sea A Propósito No Conscientes O No De Estas Cosas No Se No No Se Platican No Se Recuerdan No Se Mencionan Y No Se O Se No Se Toman En Cuenta Esto Es Parte De De El Daño Psicológico Que Sufre La Persona Moderna Incluso Seas Blanco Seas Negro El Mismo Negro Rechaza Reconocer A Su Majestad Porque Tan Dañada Está La Conciencia Y Tan Dañada La Imagen De Una Persona Negra Que Incluso Gente Negras No Lo Pueden Aceptar Y Es Un Problema Con Dios Que Tenemos Cada Uno Como Individuo Y No Un Problema Entre El Blanco Y El Negro Y Blanco Eso No Tiene Nada Que Ver Estas Cosas Se Llevan Se 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 Caso Directamente Con El Creador A Quien Le Debe Le Debemos Al Menos La Confesión Y Admitir Y Recibir Lo Que El Ha Revelado Ahora Porque Mencionamos Todo Esto Pues Por La Mima Razón Que Tomamos El Tiempo Para Decir Este Rabino Blanco Delante De Este Grupo De Que Se Laman El Movimiento De Los De La Conciencia La Conciencia Negra O Los Conscientes Negros Algo Por Ese Sentido O Sea Como Creen Que Esto Va A Verse Ante Los Ojos De El Mundo Que No Pierde Ninguna Oportunidad Por Más Pequeña Que Sea Para 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 Construir Sobre Esta Filosofía Engañosa En Donde El Hombre Negro Es Inferior O Sea Se Reúnen Un Rabino Blanco A Hablar Con Un Grupo De Negros En Un Movimiento Que Ellos Reclaman Ser O De Alta Conciencia Educados Y Enseñados En Los Misterios Y Las Cosas Ocultas Recono 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 Son De Israel Esto Y El Otro Pues Como Creen Que El Adversario O El Quien Quiere Causar Daño Puede Utilizar Esta Mala Presentación En Donde Se Empezaron A Comportar Como Animales Y Esto Esto Lo Dice Mi Hermana Y Es Como Les Menciono De Haití Como Creen Que El Adversario Satanás Puede Utilizar Esto Vean Aquí O Sea No Dudo Que Ya Lo Hagan Hecho Si Lo Hagan Hecho No No Sé Pero Esta Es La Forma Que Actúa El Mismo Satanás Imagínense Una Programación En Donde Están Unas Gentes Blancas Educadas Diciendo Miren Estos Son Negros Conscientes Y Educados Y Miren Esto Demuestra Que Son Animales No Saben No 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 Pueden Ellos Actuar Como Una Persona Civil Ahora Yo Sé Que Este No Es El Caso En Realidad Pero Ya Sea Que Estos De La Conciencia Negra Se Hagan Vendido Para Poner Este Show O Actuar Sobre El Escenario De tal Manera O Simplemente Hagan Estado Hagan Faltado En Preparación Para Poder Comportarse De la De la Manera Que Es Requerida Cuando Se Trata De Una Discusión O Un Debate Civilizado Se Podría Decir O Al Menos De Una Forma Respetuosa Y Saludable En Donde Se Puede Llevar A Cabo Una Conversación Y No Tiene Que Llegar A Locuras A Escándalos Y A Comportamientos Inaceptables Y Yo Escuchando Todo Esto Bueno De hecho Y la Hermana Propuso Mi Hermana Propuso Que A Invitar A Ese Mismo Tipo Rabino A Nuestro Programa O Sea Tan Desesperada Que Su O Sea Su Posición Por Cual Llevar A Cabo Esta Obra Estaba Basada En Su Emoción Sus Sentimientos Esas Cosas Que Debemos Controlar Y No Dejar Ser Controlados Por Ellos Las Emociones Los Sentimientos A La Basura Se Utilizan Si Uno Si Uno Si Uno Desea Pero Con Control Claro Que Se Requieren Para El Amor Y Cosas De Esa Naturaleza Pero Si Los Sentimientos Y Las Emociones Están Controlando A Uno No Sirven Más Que Para Nosotros Ser Esclavos De Las Locuras Que Nos Van A Llevar A Ser Si Uno Se Enoja Y No Puede Controlarlo Cualquier Cosa Puede Suceder Así Como Cuando Uno Se Enamora Y No Se Puede Controlar Incluso Incluso Se Puede Se Puede Se Puede Manipular A Uno Mismo Sin Sin Estar En Control Sobre Su Mismo Cuerpo A Llegar A Ser Cosas Inaceptables Entonces Las Emociones Y Los Sentimientos Se Hacen Al Lado Y Se Establece Una Conexión Directa Entre El Corazón Y La Mente En Realidad En Espíritu Y En Verdad Muchas Cosas De Las Que Platicamos A la Gente No Le Parece Y No Quieren Escuchar Pero No Se Trata De Lo Que Te Gusta Escuchar De Lo Que Sientes De O sea Jesus Cristo No Se Trata De Lo Que Tú Sientes Pero Es Que Yo Siento Que No Importa El Color Tus Sentimientos Realmente No Tienen Nada Que Ver Con Esto Y Pues Culpable Mi Hermana De Actuar Bajo Esta Esta Presión Y Trabajamos En Esto Diario Y No Hay No Hay Razón Por Que No Mencionar Que En Gran Parte Es Porque Me Mantengo Ocupado Porque Uno No Puede Uno No Puede Ir En Contra De La Voluntad Del Más Alto Y Si Él Ha Elegido A A Quien Ha Elegido Y Ha Bendecido A Quien Ha Bendecido Entonces Es La Responsabilidad De Uno Elegido Llevar A cabo La Tarea De Enderezar Y Apoyar Sostener Edificar Educar De De Toda Forma Que Se Pueda No Solamente Por Para Hacer El Bien A Otro Pero Más Que Nada Para Hacerse El Bien A Uno Mismo Y Es La Tarea Es Parte De La Tarea En La Cual El Más Alto Nos Ha Puesto Entonces Entonces Mi Hermana Más De 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 Invitarlo Para Demostrarle Al Mundo O Para Distinguirnos Ante Ante Este Otro Grupo Ahora Nuestro pero Cristo, quien Él envió para nosotros recibir, en el Espíritu Santo no hay temor, no lo hay, no hay nada que temer, no hay miedo, pero tampoco es por esta razón que vamos a brincar y comprometernos a algo que no estamos para empezar en completo control sobre lo que vamos a hacer porque las emociones o los sentimientos nos están dirigiendo y pues los sentimientos y las emociones son aguas las cuales no tienen firmeza en ellas, las aguas tormentosas que te llevan de ola en ola y de lado a lado, son vientos que te pueden llevar a distintas situaciones en las cuales estando bendecidos por el más alto no hay duda que seremos rescatados y seremos librados y superemos la dificultad, pero solamente en el vivir esa experiencia habríamos nosotros mismos, no por la voluntad del más alto, pero por nuestro error, habríamos nosotros hecho más difícil lo que no debería haber sucedido y se pudo haber evitado si solamente hubiéramos tomado el tiempo para ejercer nuestro buen ejemplo en Cristo Jesús y en luz de su majestad imperial para hacer las cosas bien, no hay necesidad de sufrir la experiencia miserable para aprender, Jesús Cristo nos ha demostrado con la resurrección que podemos utilizar ese buen ejemplo para no cometer el error y confiar en que hacer lo que el Padre nos ha enseñado a hacer y obedecer lo que el Padre nos ha dicho que debemos obedecer y no olvidarnos de la ley, nuestra madre, sabemos que el Padre es fiel para cumplir sus promesas, entonces no hay necesidad de sufrir la miserable experiencia para aprender, podemos aprender de las experiencias de otros, entonces otro hermano, Ras Yason Teferi, empezó a hablar de que no pues es que Israel y que no es una buena idea y que por qué esto y entonces de inmediatamente, de hecho mi hermana ella misma dijo, espérate, espérate, tú te estás, o sea, que tiene que ver Israel y que esto y el otro, o sea, estamos hablando de simplemente invitar al tipo al radio para platicar con él y decir, sabes que nosotros no somos como aquellos tipos, tú te estás yendo en otro viaje, en otra onda que pues francamente no tiene nada que ver y se te está subiendo pues el conocimiento a la cabeza, o sea, que importa el estado de Israel y la política, solamente es una presentación en el radio y pues yo escuchando todo esto, rápidamente vi que era necesario ponerme entre medio y hablar y declarar lo que es requerido de nosotros y esto es lo que quería comunicar y en una segunda presentación vamos a aplicarlo a nuestra experiencia o a nuestra organización y nuestro movimiento, nuestro progreso se encuentren donde se encuentren y utilizando estas cosas como ejemplos y no han invitado a nadie en el radio y no ha continuado esa plática, pero la advertencia se ha enviado por parte mía el consejo lo he declarado y confío y sé sin ninguna duda que las cosas si se llegan a hacer se van a hacer correctamente así como su majestad nos ha puesto por ejemplo ahora, era necesario explicar todo eso para ver como si no pensamos y no actuamos firme en nuestra fe utilizando el buen ejemplo y comportándonos de la forma que se nos ha demostrado hacerlo en la Biblia como podemos nosotros mismos abrir las puertas a que la serpiente haga de las suyas vemos como el movimiento de la conciencia negra, como no hayan estado preparados o se hayan vendidos para la cámara y hecho un escándalo, vemos que la puerta se abrió para que otra vez se preste la oportunidad de dejar en ridículo poner en ridículo a la población negra diciendo miren estos, estos son los que se dicen ser los conscientes y los avanzados y miren, vean lo que les decimos la gente negra no son, o sea son inferiores, no se pueden comportar miren, estos son los más educados de ellos y miren los escándalos y las ridiculeces y el comportamiento animalístico que llevan a cabo sabemos que no es cierto, pero si el demonio o el mentiroso, el engañador si él desea hacerlo, y más bien no si él desea porque no hay fuerza en él pero si es la voluntad del más alto de mostrarnos una lección, una instrucción, un castigo a través de la ley de la vida, la madre entonces vemos que esta oportunidad se puede utilizar a la voluntad del más alto para hacer con nosotros lo que hemos permitido que se pueda hacer y es continuar con este masacre, con esta degradación de la imagen de un hombre negro y continuar con las mentiras, los insultos y los engaños convenciendo a las poblaciones y a la población común de que el negro no es bueno más que para servir a un agente superior y utilizando como justificación el comportamiento de unos que se dicen ser no solamente religiosos, espirituales, pero conscientes y avanzados en su conocimiento entonces uno queda muy mal y bastante mal se ha hecho como para agregar al peso que carga uno encima, dado a los eventos que se han llevado a cabo a través de los últimos 3.000 años digamos, bueno, dimos ese ejemplo para advertir unos como debemos trabajar pero no debemos brincar hacia conclusiones para cometer errores y complicarnos la vida en lo personal ahora, regresando al consejo que presenté no importa que decisión tomemos no hay nada malo en el mundo no lo hay porque tenemos completa libertad para permitirnos a nosotros bajo contrato lograr algo lo cual el final se conoce desde la fuente del principio y es bueno ahora me voy a explicar el creador ejerció un pensamiento una idea una razón una causa un primer movedor una razón por qué antes de que esta razón se manifestara que es lo primero que recibimos y antes de recibirlo se estableció dentro del pensamiento dentro del pensamiento de la lógica de la razón por qué se estableció se estableció como se va a lograr un plano un pacto un pacto dirección orden y ley para gobernar el pensamiento después después se presentó después se presentó que fue creado antes que nada fuera creado a quienes se les presentó antes de que hubiera la manifestación de la misma imagen de Dios sobre la tierra a su semejanza y en su imagen primero se entregó el plano el plan el cual se el cual nos da la instrucción de lo que se va a llevar a cabo de la construcción que se va que se va a manifestar primero se entregó el plano el Torah la ley de Moisés después y nos vamos a brincar los los libros de de poéticos es decir los cantos o los libros como salmos proverbios de hecho proverbios sí salmos proverbios y el canto de cánticos y todos o sea esos tipos de libros que expresan la emoción y el sentimiento de lo que se está manifestando pero no vamos a brincar a los profetas ahora la visión la visión de 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 lo que la mente de lo que se piensa hacer pero ahora como como es muy distinto recibir un plano y manifestarlo si tú no fuiste el creador de la idea aunque se te haya dado la la emoción y el sentimiento de lo que va a llegar a ser aunque se te haya dado un un pequeño una pequeña prueba no prueba como como juzgar o como un examen pero una pequeña prueba de como cuando pruebas algún tipo de alimento o una bebida o un dulce de ese tipo de prueba aunque se dio una prueba de lo que de lo que iba manifestarse en relación al plano en relación a los sentimientos y la emoción es decir como los salmos y aunque se dio a quienes lo recibieron a los profetas se les entregó la mente o la visión de lo que se iba a llevar a cabo aunque todo esto se presentó sin embargo el plano no se ejecutó la emoción y el sentimiento no se entendió y la visión no se realizó no fue hasta que el mismo hijo del Dios viviente se entregó para dar vida a lo que anteriormente antes de su presencia no se entendía con claridad que exactamente era lo que lo que lo que se esperaba de uno entonces se manifestó Jesús Cristo para dar vida a esa palabra y decir he aquí que esto es lo que se daba a entender esto es la forma de actuar y conducirnos esta es la conducta que se requiere esto es lo que el creador tenía en mente esto es lo que es yo soy y sin embargo no es suficiente porque ahora tenemos que poder descifrar dividir discernir si esto realmente es entonces se ocupa una confirmación después de que se 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 construye el templo se ocupa una una inspección para asegurar que realmente esto es sin duda con toda autoridad de más arriba lo que es a la perfección y esto no sucede y finaliza hasta que Jali Selassie I conecta todos los puntos y reúne la fuerza de la primera trinidad y la sella para algunos lo sella afuera y a nosotros nos sella por dentro unos se quedan afuera y unos nos somos recibidos por dentro pero la confirmación asegura que el plano está en pie que la ejecutación o el éxito de la vida ejemplar que representa la significancia o la lógica que representa la razón original la idea principal de lo que de lo que se intentaba construir con el plano Kylie Selassie I es la aseguranza de que es en verdad una obra perfeccionada entonces porque me voy en detalle acerca de todo esto pues vamos a utilizar el ejemplo del show del radio solamente porque pues ya platicamos sobre esto y de hecho vamos a de una vez a iniciar a comunicar esto acerca de cómo se relaciona en nuestro progreso en nuestro avance como Rastafari recordemos que la razón que menciono todo esto es para empezar a trabajar más efectivamente para edificar con más fuerza con más solidad con más con más o sea con más más establecidos más fuertes más firmes más sólidos en la fundación y para intentar evitar aunque de vez en cuando vamos a cometer errores evitar los los errores lo máximo que que nos permita la fuerza humana y donde haga falta la fuerza humana el espíritu nos lleve adelante y evitar dificultades y confrontaciones innecesarias esto es la razón por cual comunico estas estas pláticas para hacer mejores decisiones y para que la biblia no solamente sea una escritura que que uno estudia y como el pan se infla pero no agrega alimentación o nutrición a lo que uno come de hecho nos encontramos en las fiestas de donde debemos comer pan sin levadura debemos comer nutrición directa básica y sencilla sin que se infle como puede lograrlo el conocimiento nos puede inflar y podemos empezar a actuar y pretender que que somos gran cosa y en en hacer eso demostramos que no somos nada en el pensar que sabemos todo demostramos que no sabemos nada entonces debemos comer del pan sin levadura no inflado no más lo que es el pan cuando se agrega levadura se infla se mira esponjoso se ve más grande se ve pues inflado y tal vez más presentable más se antoja antoja uno más pero no agrega nada no agrega nada de alimentación o de nutrición a lo que es lo que lo que forma el pan antes de la levadura entonces las fiestas de la fiesta de pascua acaba de pasar y ahora estamos en las fiestas de en donde se requiere comer pan sin levadura olvidé la razón porque decía esto pero bueno vamos a continuar entonces primero debe de haber un motivo que vamos a hacer que plan que planes tenemos que que motivación tenemos que queremos ejecutar que que obra queremos manifestar y recordemos que aquí es donde entra y queremos mantener estos puntos en mente los siete sellos las manos de su majestad imperial la cruz y la estrella de david ahora voy a mencionar otra cosa porque jerusalén significa doble enseñanza en un en una forma significa doble enseñanza y a re es como decir visión de hecho se puede decir visión porque rey de hecho en el hebreo raa es ver es visión en el itiope rey rey es esa revelación entonces ya rey pero también es una enseñanza y olvide porque ya rey ya rey ya rey ya rey salen 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 paz salud aseguranza tranquilidad pero salen salen completa espiritual salud para el alma salud física y y comodidad para el futuro o sea salen es una palabra muy 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 completa pero ya rey ya acorde porque porque se dice enseñanza ya rey también significa el como se podría decir como cuando uno tiene como como se dice no sé como decir lo que estoy pensando un arco y cuando uno tira flechas la flecha o la puntería o el apuntar es decir el enseñar el dirigir el dar instrucción o hacia allá entonces la instrucción de la doble paz y vemos como hemos platicado cerca de Ras Israel la conexión de de lo espiritual a la tierra es exactamente lo que lo que se debe establecer en perfecto balance recibir la claridad de las cosas espirituales es decir las cosas en los altos lugares en lugares celestiales y conectar la mente habiendo recibido la claridad de las cosas espirituales en altos lugares traer esa mente y unirla en perfecta rectitud y en perfecto balance y armonía con el sentimiento y la causa y la razón es decir el motivo y queremos dar un ejemplo acerca de porque esto es significante y esperemos que pues hagamos más o menos un más o menos trabajo expresándolo de hecho hemos improvisado en estas presentaciones bastante pero esperemos que pues nos empiece a abrir los ojos y los oídos y la mente para recibir lo que pues hago en lo que se en lo que cabe pues hago lo que se puede para tratar de expresar estas ideas que no es que sean complicadas pero es que incluso yo apenas las aprendo y pues es aquí que que nos encontramos estamos en un tiempo de necesidad y no hay tiempo para desperdiciar así es que hay que aprender juntos en lo que aprendo yo pues enseñamos lo que vamos aprendiendo ahora la conexión con la mente y el corazón el corazón es la intención el motivo o sea el espíritu detrás de algo a veces sabemos que algo nos hace mal pero no tenemos el corazón para para lograrlo este es el tipo de conexión que se debe hacer conectar el cielo con con la tierra y hacer una fusión una conexión total que se manifieste su voluntad como lo es en lo que se nos ha declarado se nos ha hecho claro y es decir las cosas espirituales en altos lugares hacer esa conexión y y hacer el cambio en nuestra en nuestra emoción sentimiento y nuestra nuestra razón nuestro espíritu nuestra motivación nuestro movedor nuestra pasión se podría decir aunque pasión es algo que no no se recomienda porque se nos puede no se recomienda ser apasionado no vamos a ir en detalles acerca de eso veamos aquí no no encuentro cómo expresarlo podemos reconocer que algo nos hace daño pero si no tenemos el corazón de un león o sea la fuerza de la valentía el coraje de un buen corazón tal vez no 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 hagamos el cambio para obtener la justa causa o la causa que es justa que sabemos a través del intelecto o lo intelectual el conocimiento la inteligencia sabemos que pues que algo es de una forma pero nuestro corazón está en otro lado incluso debemos hacer la debemos dirigirnos y debemos corregir la doble enseñanza y es lo que es principalmente lo que intento comunicar que la doble enseñanza es visversa o sea puede ser una falla de la mente al corazón o del corazón a la mente o sea dependiendo la circunstancia el escenario la experiencia la persona el individuo o sea cualquier cosa puede afectar la necesidad o la tentación o la prueba que a la cual somos expuestos dependiendo a qué tiempo y en qué forma y de qué manera estamos siendo probados pero siempre debemos reconocer que pues qué va a dirigir nuestro camino o nuestra obra nuestro trabajo nuestro comportamiento pues lo va a dirigir la relación que tengamos entre el cielo y la tierra el corazón y la mente la mente y el corazón a veces tenemos una pasión otra vez esa palabra disculpen tenemos un amor por Cristo como se dice mucho pero cuando se presenta la mente de Cristo y como su mente ha revelado algo distinto a lo que tú tal vez sientes con mucha emoción y mucho amor pero si no está alineado no hay conexión uno está perdido y es una ilusión y no es para querer forzar a algunos que crean esto crean el otro simplemente estamos aquí para platicar lo que se nos ha dado por revelación quien lo pueda recibir pues que se reciba y pues no estamos aquí para condenar a quien a quien no lo pueda recibir pero pues el juicio está en cada uno de nosotros uno juzga por sí mismo que tanto le importa yo recomendaría que quienes realmente aman a Cristo Jesús y aman o en el caso de los rastras que aman a Jali Selassie primero pues que tanto es que tan real es el amor estamos dispuestos a hacer el cambio y alinearnos con lo que Él ha revelado en perfecta unión con el alma y el espíritu el corazón y la mente o vamos a continuar viviendo o sea vamos a continuar viviendo una vida en la cual nos nos alimentamos con con puro intelecto o pura fantasía intelectual o vamos a alimentarnos con una fantasía emocional o sentimental es decir debe haber una el juicio es este este es el juicio que ya no ya no hay por qué no más amar a Cristo con todo tu corazón y no y no realmente saber quién es y no realmente entender su propósito y no realmente aceptarlo a ver por la persona que que en la cual se ha manifestado y no aceptar lo que nos ha dado por instrucción como como dicen las epístolas en particular la del apóstol san pablo digo disculpen el apóstol san juan si no tienes a uno no tienes al otro ahora muchos quieren acomodar esa escritura porque tal vez esté escrita algo por el sentido de que si tienes al hijo tienes al padre o sea como si automáticamente nomás por recibir un nombre o disculpen nomás por recibir el nombre de una persona que si es el Cristo pero no recibirlo en espíritu y en verdad muchos suponen que esto es tener al padre automáticamente el padre celestial no el padre igual es real y se ha manifestado en la tierra lo que lo que intenta decir la escritura esa del apóstol san juan es que si reconoces en verdad y en espíritu al hijo sin duda vas a recibir al padre porque él ha prometido que va al padre y ha ido al padre y si estamos en él estamos en el padre porque somos uno pero pues o sea si no hay una clara una claridad en las cosas espirituales y las recibimos en la mente y las traducimos y las interpretamos correctamente y tenemos el amor para recibirlas fuera de esto que podemos decir o sea que desafortunado es una fantasía y pues como convencer a alguien de que de que está mal no no es nuestro trabajo hacer eso solamente es comunicar lo que libremente se nos ha entregado ahora hablando de todo esto la conexión Jerusalén la enseñanza de doble paz o la conexión Jerusalén es un tipo de una conexión con lo celestial y lo terrestre lo de la tierra y lo del cielo es decir lo espiritual y lo y tal vez lo físico no estoy seguro si la alma si el alma sea lo que debe hacer la conexión o sea como les digo no sé no no puedo explicar todo a la perfección pero nos damos una idea de lo que es necesario para hacer un avance y continuar en nuestro crecimiento al menos en lo que se me ha permitido poder expresar y comunicar a quien lo pueda recibir entonces el cielo y la tierra qué es lo que pensamos hacer y qué es el motivo qué está dominando el motivo o la emoción el sentimiento el corazón detrás de lo que oh yo quiero ayudar a este pero qué dice la mente pero pues no tengo dinero para hacerlo qué vamos a hacer vamos a desperdiciar el poco dinero que tenemos y poner en riesgo a la familia porque queremos hacer algo o es más razonable bueno por más que quieras hay cosas que se deben de 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 lograr o se deben de tomar en en mayor importancia sin importar lo que lo que quiera tu corazón y hay veces hay veces que se debe de de recibir esta enseñanza en el lado opuesto hay veces que la mente pues dicta algo pero pues sabes que el corazón se requiere de que de que el corazón supere a lo que la mente pues tal vez hace falta en en el cariño que es requerido para hacer un un juicio más elevado todavía entonces es un balance siempre es un juicio y ahora tenemos al padre y al hijo el hijo se sacrificó completamente porque pues a quien perjudicó no su posición era una de que iba a ayudar eternamente a muchos ahora el padre jali se las y primero y jehová nuestros señores o sea jehová dios es yahweh shabaoth es un hombre es un señor de guerra o sea es el señor de los ejércitos él responde para toda una gente siendo rey de reyes siendo responsable por no solamente su nación pero muchas naciones muchas tribus dentro de de su reino la situación es distinta ahora se nos enseña el corazón donde debe de estar en Cristo Jesús pero la mente donde debe de estar cuando se trata de de gobernar amorosamente en en asuntos en asuntos pues en donde uno gobierna la decisión pero la decisión afecta no solamente a uno en lo personal pero afecta a muchos entonces hay muchas cosas que se deben de considerar Jesús Cristo se entregó como el sacrificio pero Jalil Slazi primero lleva adelante el reino que es principalmente lo lo que lo que lleva en su hombro como responsabilidad entonces las decisiones son son distintas y se juzgan diferente pero pero al menos ya tenemos la forma de comportarnos o gobernar al ser individuo en el carácter y personaje de Jesús Cristo como el hijo del Dios viviente y tenemos la forma de gobernar en la posición más alta de gobierno dentro de la siendo representante de un gobierno entre disculpen Jesús Cristo nos enseña a gobernar el ser el yo individual Jalil Slazi primero nos enseña a gobernar en la posición más alta del gobierno humano sobre la tierra es decir uno responsable por muchos entonces es muy diferente la situación de hecho un ejemplo es cuando Jalil Slazi primero él deseaba seguir peleando porque su corazón le 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 pedía seguir luchando como se va a dar por vencido como va va a huyir Etiopía no era que iba a huyir sino que el consejo de quienes le dieron el consejo era que mira si por cualquier razón tú llegas a ser capturado o herido es el fin para Etiopía entonces Jalil Slazi primero aunque su corazón sea grande o sea sea un corazón de león aunque él sea pequeño de estatura en ese momento tenía que dejar a lado su su o sea el coraje y la valentía de su corazón y usar la mente y gobernar apropiadamente respectivo a la situación la circunstancia y los efectos del pasado presente y futuro las cosas espirituales y las cosas terrestres las cosas o sea la esfera de influencia sobre la cual él ejerce gobernato es decir la esfera de su reino sobre quien él es la principal influencia tenía que él pensar sobre todo esto entonces la decisión correcta es no pues veamos aquí si debo alejarme de Etiopía por un tiempo sé que regresaré entonces vemos que el corazón por más por más bien que haga el corazón y la valentía y el coraje de un corazón firme y sincero todo es a su tiempo apropiado y en la situación correcta siempre se debe de juzgar la acción la conducta y siempre va a ser diferente pero lo que queremos expresar es la necesidad de hacer mejores decisiones con una mejor alineación con una alineación divina para que aseguremos de que el comportamiento va a ser más efectivo más eficaz más fuerte más más perdurable creo que es la palabra o sea que dure mucho más fuerte más bueno continuemos ahora profeta sacerdote y rey vamos a dar una breve explicación como se conecta esto y pues nos atrevemos a decir que esto es en parte y sin duda la primera fuerza de la trinidad una persona espiritual que ejerce estas tres funciones de un ser supremo y no supremo en el sentido que el europeo y las equivocaciones de este mundo a través de las cuales se castigó una cierta gente por ciertas razones las cuales pues el pacto en la ley de Moisés requerían de que fuera así el resultado de pues la profecía pero pues no hablamos de ese tipo de un ser supremo un ser supremo que reconoce su necesidad de servir a quienes han sido puestos a su cargo a su responsabilidad es decir quien sea más ha recibido esa bendición para servir a quienes es menos y no de la otra forma al revés si uno ha recibido más es para servir a quien tiene menos entonces el ser supremo se 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 reconoce cuando acepta recibe confiesa y admite que su responsabilidad es servir a quienes han sido puestos bajo de su cargo ahora la primera fuerza de la trinidad profeta sacerdote y rey y que tiene que ver con esto pues al menos que estemos en esta capacidad es imposible ejecutar el comportamiento requerido de uno quien ejerce la primera fuerza de la trinidad o quien quiere llevar a cabo estos títulos el sacerdote el sacerdote es un ministro allá y la forma que yo lo expresaría es que es el corazón es el el sentimiento y la emoción es es la relación personal con el creador con yehová nuestro dios yahweh el ojim el sacerdote es quien puede acercar a otros al amor al amor a las cosas personales el sacerdote es uno que está en el templo ministrando día y noche siempre al cargo de las cosas de ya a su favor bajo su supervisión de hecho en directo contacto con 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 el mismo yehová el ojim vemos la conexión con el con el con el corazón y pues ahora el profeta el profeta es quien quien recibe la visión quien ve la visión quien reconoce los patrones las semejanzas las 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 o sea no costumbres las visiones repetitivas quien puede ver los los patrones de de la mente el pensamiento que puede que recibe y puede reconocer la mente la sabiduría del creador no es decir que que al exento como el mismo creador pero que puede reconocer el pensamiento del creador los profetas recibían visiones uno ve las cosas en 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 la conciencia en la mente no en la conciencia en la mente disculpen y no se si hay diferencia pero pues no somos enseñados en en más que en lo que se nos ha dado para recibir entonces continuando el profeta recibe la visión lo que se piensa lo que se ve lo que se medita el sacerdote es sobre las cosas personales del creador entonces la relación en el sacerdote el sacerdote es quien te puede allegar al creador porque siendo tan allegado a él puede expresar las cosas personales y y y sentimentales y emocionales acerca del creador el profeta puede ver puede comunicar la visión la mente lo que está pensando lo que lo que trauma lo que se planea en 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 la mente del creador pero nada de esto funciona si no existe la habilidad que solamente se encuentra dentro de la capacidad del rey el rey es quien puede conectar ambos y hacer el juicio adecuado respectivo o relativo a la circunstancia la situación siempre es diferente el rey es quien puede juzgar hacer un justo juicio sin 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 tener la respuesta directa basándose a a la capacidad del sacerdocio conociendo el sentimiento la emoción la razón el espíritu y reconociendo siendo capaz de ejercer la capacidad del profeta en reconocer los patrones la visión la mente el pensamiento pero el rey esa capacidad se manifiesta cuando uno puede hacer la conexión ante ambas correctamente en rectitud con perfecto equilibrio es como que demuestra una sabiduría divina es cuando uno puede hacer un juicio divino y no se encuentra escrito en el Torah como uno puede llegar a una conclusión así al menos que sepa el espíritu el corazón de Dios y entienda el pensamiento los patrones la mente y la visión de Dios porque no todo está escrito en el Torah o sea todo está escrito en el Torah en el sentido que del Torah podemos llegar a a a decir lo que es necesario relativo a la situación o la circunstancia toda situación es diferente y toda situación ténganlo por seguro se va a juzgar distinta una a la otra es uno quien puede ejecutar la capacidad del rey o del juez que puede gobernar justo y correctamente sobre las cosas de Dios bueno tal vez vamos a pausar y regresaremos con otra con otra parte para ver si por fin empezamos a a comunicar pues como se dice lo lo principal que pues no hemos llegado a ello y recordamos que tiene que ver con de que nos sirve la Biblia si no podemos ponerla en uso práctico a nuestro beneficio por cual razón estamos expresando todas estas cosas es necesario utilizarla para nuestro progreso y que nos ayude porque entonces si no hace ningún cambio en nuestras vidas pues que o sea que importa que diferencia hace es necesario encontrar la la practicalidad de que nos demuestra o nos entrega la Biblia y ejecutar mejores acciones para tener mejores resultados y y continuar con el progreso que que se requiere para lograr las cosas que pongamos nosotros frente a nosotros como metas para alcanzar y todo podemos lograr pero es necesario establecer metas las cuales no se van a obtener en una generación porque metas sencillas y egoístas y insignificantes son las cuales se pueden obtener al al pasar unos cuantos días meses años incluso décadas pero las cosas que valen la pena luchar por ellas son esas cosas que que se requieren cuatrocientos mil diez mil años para para lograr y en la siguiente presentación esperemos tener tiempo para ir en detalle acerca de que realmente este es el pensamiento el cual debemos guardar no estamos aquí para preparar cosas que se van a lograr en cincuenta años incluso porque la vida es eterna si no fuera así no se nos hubiera revelado esa realidad pero la revelación es la comodidad de que esos son los esfuerzos y la vida de sacrificio que debemos de llevar a cabo al caos que importa que suceda en esta vida o sea la vida no finaliza con el pasar de de la generación que se le permite a uno vivir cada experiencia y con esta comodidad podemos asegurar nuestra nuestra posteridad y podemos enfocarnos y sacrificar que cuarenta cincuenta sesenta cien años supongamos supongamos que uno vive ciento cincuenta que son ciento cincuenta años para para el quien enseña misericordia a millares y millares no de generas no de no a millares y millares de individuos pero me atrevo a decir que que nos nos enseña misericordia en millares y millares de generaciones las cuales tenemos por vida a las cuales no se les ha puesto fin si no no se nos hubiera revelado a través del hijo en luz del padre y el padre entregándonos al hijo quien nos revela por completo el padre y el padre nos revela al hijo esto no hubiera sido la situación si lo que hablo no es verdad entonces tengamos eso en mente y recordamos que las manos los siete sellos y la cruz y la estrella de David queremos llegar a eso pero pues hasta que no sea tiempo pues no es tiempo por lo pronto shalom gracias a todos